Mientras tratábamos de reponernos tras lo sucedido ayer en Michoacán, el día de hoy el gobierno del estado dio un homenaje a algunos de los policías, algunos de los policías que murieron tras ser emboscados por criminales, ocho de ellos recibieron un homenaje de cuerpo presente. Los familiares de los otros cinco prefirieron no acudir, pues reprochan al gobierno lo que sucedió. ¡Ay, güey, se ve la llamarada, la dame! ¡Ay! ¡K-8, Aguililla! Comandantes, K-8, nos atacan, blindadas. ¡K-8! ¡K-8! ¡Me estoy muriendo! ¡K-8! ¡De volada, por favor, hacen prisa, compañeros lesionados! ¡K-8! ¡K-8! ¡Aguililla! A más de 24 horas de la emboscada del cártel Jalisco Nueva Generación en Aguililla, Michoacán, que dejó 13 policías estatales muertos, hoy lo que quedan son las lágrimas de padres, madres, esposas, hermanos e hijos que perdieron a un ser querido. El grupo armado los acribilló y se tomó el tiempo de darles el tiro de gracia, pese a que algunos eran apenas mayores de edad. ¿Cuántos años vivían? ¡Cuántos años vivían! ¡19! ¡19 años! ¿Cuántos años vivían? ¡Me dejó uno y otro en camino! Pero también queda la rabia, por eso, solo 8 de los féretros de los 13 policías caídos llegaron al homenaje de cuerpo presente que organizó el gobierno del estado. 5 familias se negaron a participar asegurando que nada les devolvería a los fallecidos. La masacre de Aguililla fue un acto vil, cruel e inhumano, dijo el gobernador Silvano Aureoles. Después pidió ayuda al gobierno federal para enfrentar el problema que tiene sometido al estado. Hago un llamado atento y respetuoso al señor presidente de la república, licenciado Andrés Manuel López Obrador, para enfrentar juntos, con toda la determinación del estado que él representa, este atentado que es una afrenta hacia el estado mexicano. Por la mañana, el presidente ya se había adelantado a esta petición. Todo nuestro apoyo sin letalidad. Nosotros no podemos ajusticiar, ni podemos masacrar. Durante el homenaje, Aureoles se comprometió a no dejar desamparados a los deudos de los 13 policías ultimados. Pero esto no bastó a los familiares. ¡Este sí es el dolor! ¡Este sí es el dolor, señor! ¡No lo hay por el día de estar! Con imágenes de Vicente González y Jorge Carballo, para Milenio Noticias, Selene Flores. Y la pregunta continúa sin respuesta. ¿Cómo vamos a salir de esto? ¿Cuándo vamos a salir de esto? ¡Esto es que me hicieron! ¡Nos en la pandemia!